Me dirijo a nuestros pacientes de nuestro hospital Quirón Salud San José. Después de todo este periodo de confinamiento y de cambio de vida a partir del COVID-19, quiero que sepáis que estamos aquí ya para atenderos con todas las medidas, con todas las garantías, que debéis volver a consulta, que por favor, que si alguien se nota cualquier bulto en la mama, cualquier hemorragia, cualquier circunstancia, que haga pensar que eso requiere una consulta ginecológica, que por favor vengáis tranquilas. Tenemos todas las medidas de seguridad, además de que hemos sido durante todo este tiempo un hospital con la certificación de ser hospital libre de COVID, con lo cual no hay motivos para tener miedo a acudir. Que nadie se quede en casa porque eso sí puede tener consecuencias. Queremos veros en la consulta y por favor, sobre todo, que sigamos teniendo la opción de atenderos.